como siempre nuestra tarjeta de puntuación te mostrará mucha información sobre cada vídeo en youtube y lo último es la herramienta comparación de velocidad de vistas primero selecciona el tipo de comparación que deseas comenzaremos con algo simple y compararemos uno de nuestros vídeos con nuestro canal en este ejemplo se compara la cantidad de vistas del vídeo que estás mirando con la cantidad promedio de vistas de un vídeo en el canal si desplazas el cursor sobre el gráfico mostrará la cantidad de vistas exactas y estimadas para el día 1 2 3 7 y 28 en resumen este vídeo está superando el promedio del canal pero con cada vídeo sucede algo diferente este vídeo por ejemplo no comenzó bien pero al escalar posiciones en la búsqueda se disparó como contenido atemporal esto es lo básico de la herramienta comparación de velocidad de vistas pero quién pidió información básica porque con este menú desplegable tienes mucho más poder y control puedes comparar el vídeo que estás mirando en este momento con el último que has mirado en youtube o podrías copiar el link de cualquier vídeo en youtube y compararlo con el que estás mirando ahora o qué te parece comparar el vídeo que estás mirando con uno de la lista de reproducción de youtube sólo copia el link de la lista de la página principal del canal y si pensaste que habíamos terminado pasemos al siguiente nivel puedes elegir cualquier vídeo en youtube de un canal específico que hayas agregado a la lista de la herramienta competidores de vida y q y si quieres seguir explorando youtube puedes por ejemplo comparar el vídeo de mr beast que estás mirando con el promedio del canal o qué te parece esto podrías comparar la velocidad de vistas de uno de los vídeos de mr beast con el promedio de velocidad del canal pewdiepie cualquier vídeo cualquier canal y me parece que mr beast es realmente demoledor cada uno de esos gráficos se puede guardar en tu computadora en cualquier momento haciendo clic en el botón de descargar arriba a la derecha la funcionalidad comparación de velocidad de vistas es sólo una de las herramientas de vida y q que te ayudarán a investigar la plataforma analizar cualquier vídeo en youtube auditar tu canal y tomar decisiones concretas para hacerlo crecer hay un link en la descripción y la descarga es gratuita si quieres un consultor de youtube 24 7 nuestra auditoría del canal está aquí si quieres descubrir todo lo que podemos ofrecerte en vida y q hay una lista enorme aquí gracias por mirar y disfruta el resto del día creando vídeos vídeos